¡Que se vaya a este desgraciado! ¡Fuera! 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 ¡Que pase, Soledad! ¡Adelante, por favor! ¡Soledad! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Que pase rápido, por favor! ¡Para acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá! ¡Buenas, tú! Muy bien, ¿fue una tortura tu vida? Sí, sí, Laurita. ¿Desde que naciste, como fuiste producto del abuso del compadre de tu mamá? No fue su compadre, fue su padrastro. Ah, no me ha querido decir la verdad, me está mintiendo. Siempre, su vida de ella es toda una mentira. Ah, ¿también me mintió? Porque no solamente soy yo su hija, ella tuvo más bebés. ¿Y qué pasó con los bebés? Te lo regalaba como perrito, ¿verdad? Ella se prostituía. En base a eso, tuvo a varios hijos, los cuales ella los regalaba. Nos mataba de hambre. Y nos encerraba en unos baños. Nos dejaba sin comer hasta por cuatro días, Laurita. Nos pegaba. Nos trataba super mal. En especial a mí, porque yo le recordaba a su padrastro. O sea, que fue el padrastro, no el compadre, el padrastro. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo te libraste de esto? Porque has podido terminar muerta. Te dieron en adopción, los vecinos denunciaron. Gracias a los vecinos que un día me encontraron en el baño, fue que me pude librar de ella. Porque ella, entre sus tantos amantes que tenía, se fue y me dejó abandonada. Yo estaba super delgada. No comía en días. A mí, cuando me encontraron, parecía mi cuerpecito como una niña de 10 años, cuando realmente tenía 14. Tranquila, mi reina. Y te dieron... Esta familia te apoyó cuando fuiste de una familia, ¿verdad? Sí, Laurita. Gracias a Dios, hubo una buena familia que me adoptó a mí. Me acogió en su hogar. Me dio comida, me dio un hogar, un techo. Tuve una buena madre y un buen padre. Muy bien, tú has venido a este programa para decirle qué cosa a ella. ¡Ey! Mira a tu hija. ¿Que no te cansas de estar mintiendo? Mírame, mírame a mí. ¡Voltéame a ver, por favor! ¿Que no me ves? ¡Soy tu hija! Sí, yo sé que tal vez fui producto de una violación. Pero yo no tenía la culpa. Te verás muerto. Yo no tengo la culpa. De verdad que no. Yo lo único que hice fue ver por ti y por mis hermanos. ¿Qué culpa tiene ella? ¿Me pagas así? Me violaron, Laura. ¿Y qué culpa tiene ella? ¡Carajo! ¡Te voy a agarrar a cachetadas! ¿Y la niña qué culpa tiene? Yo la quería abortar, pero mi mamá no me dejó. Pero ella qué culpa tiene encima de su huayita. Me recordaba ese maldito. ¿Ese huayita a ti? Siempre, siempre. No, no, no se parece a mí. Se parece a ese maldito. Mamá, yo sí te quería... ¡No es cierto! ...que no te diste cuenta cuántas veces no estuve apoyándote, cuando te caías de borracha, cuando metías a los hombres a la casa. Yo cuidaba de mis hermanos. ¿A poco no tuviste compasión de mí ni de esas pobres criaturas? ¿Dónde están esas criaturas? No sé, Laura. ¿Cómo que no sabes? No sé, porque no conocía yo a la gente. ¿Cómo que no conocías a la gente? No, no la conocía. ¿Lo vendiste? Uno los vendió y uno los regaló. ¿A verdad que no tienes corazón y todavía no te arrepientes de eso? ¿Tú no sabes todo el daño que a mí me causaste? El bullying que sufrí me costó tanto, tanto salir del hoyo es donde estaba. ¡Mírala! ¡Mírala! Años y años de estar con el psicólogo. Ella me decía que yo no tenía la culpa. Simplemente tú no decidiste ser una buena mamá. Y te entiendo por qué a nadie nos enseñan a ser buenos padres. ¿Pero qué te crees? Gracias a eso soy una persona de bien. Tengo una niña. Eres abuela. De una niña de seis años. La cual yo le hablo bien de ti porque pese a todo lo que yo viví contigo, créeme que no te guardo odio. Perdona, mija. De verdad que no. Perdona, mija. Perdóname, mamá. Perdóname. Yo también te perdono, mamá. De verdad que sí. Te he extrañado todos estos años. Me haces tanta falta. Perdóname, mi amor. Perdóname por todo el daño que te hice. De verdad, perdóname. Perdóname, por favor. Te amo, te quiero mucho. Pero ¿por qué, señora? Ahora vienen con que la ama. Porque no sabía, Laura. Yo tengo que agarrar a mi Virgen de Guadalupe para que me dé la medalla. La agarro yo para que me dé calma cuando quiero matar a alguien. Entonces agarro a la Virgen, de verdad, se los juro. Siempre que voy a perder el control, agarro mi medalla. La agarro fuerte porque yo no puedo concebir esto. O sea, cualquier cosa puedo concebir menos esto. No puedo concebirlo. No puedo. O sea, tiene cuántos hijos regados y que no sabe dónde están. Ay, no. No. Bueno, ella la perdona porque... Es mejor perdonar y liberar. Porque si no, el odio va contra uno, ¿verdad? Por el bien de ella y por el bien de todos ustedes es mejor perdonar siempre. Ni sabe cuántos hijos. Gloria. Si sabes. ¿Cuántos en total? Ocho. Ay, Dios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Linda. ¿Qué es esto? Está... Primero que es delito, pero al margen. Yo la quería delir. ¿Qué es esto? Definitivamente es un trastorno muy severo de la señora Gloria. En primer lugar porque vimos que no ha tenido una maduración en su estado cerebral. seguramente a partir del trauma y del abuso que ella vivió en la infancia. Entonces, esto le hace reprogramar, o sea, verse siempre niña y nunca poder hacerse o responsabilizarse de alguien, ¿no? ¿No? Independientemente, como dice, del delito. Entonces, es muy importante que acuda de inmediato a... Para que, independientemente de su edad, pues, no siga poniendo su vida en peligro. Y bueno, en el caso de la muchachita... Esa niña, primera vez que la vea... Exactamente. Ya tiene su familia, tiene su esposo, tiene su hija. Y vino a este programa solamente porque ella necesitaba perdonar a su madre para poder ella sentirse liberada. Si te fijas, cuando Gloria no la voltea a ver, porque no puede, en cuanto ella voltea a ver a su hija, Gloria es la que se reconoce en esa hija abandonada, abusada y olvidada. Y más o menos es cuando puede hacer contacto con ella. Pero es un proceso que, como tú bien sabes, es de largo aliento. Sumamente largo. Víctor, eso es delito. Es muy grave porque esos menores pudieron haber sido o pueden estar siendo víctimas de explotación sexual, trata, tráfico de órganos. De inmediato hay que hacer la búsqueda de esos menores, hay que denunciarlo. Pero hace tantos años. Pues, bueno, si aún son menores, hay que localizarlos. Ya pasaron 20 años. Si ya son adultos, bueno, pues, es una situación muy grave. Los delitos probablemente no han prescrito y hay una responsabilidad penal por parte de la señora. Gracias. Víctor, ¿no te daba remordimiento de conciencia dejar a tus hijos? ¿No te daba remordimiento de conciencia ser violenta con ella? Ay, no, yo a veces quería castigar a mis hijas y no podía. Bueno, sí, sí, les he dado la tiración. No, no me daba, porque mi mamá me trataba así. O sea, si tu mamá es una mala, tú tienes que ser mala. Fui tratada así y la vida me trató así. A ver, la vida también la trató así. A ver, cállate. La vida también la trató así a ella. La torturaste, la encerraste. Y hoy es una buena mujer. A mí me hicieron así. Así es una buena mujer, ¿ok? Y es una buena madre. Ese pretexto de que, ay, pobrecita de mí, no. No, no existe, ¿ok? Ella es una buena madre. A pesar de haber tenido una desgraciada, desgraciada de madre como tú. Eso no es pretexto, ¿ok? Ahora mira para abajo. Ya se desconectó otra vez. Ya está en posición de niña. Exacto. ¿Verdad? Ya está en posición de niña. Totalmente en realidad de la realidad. Está en etapa de negación. Un caso que Linda va a tener que encargarse. Yo te pido, Linda, que te encargue de este caso. Claro que sí. Para que sea uno de mis casos resueltos en seis meses. Muy bien. ¿Ok? A todos muchas gracias. Al final vas a pensarlo, ¿verdad? Así es. Creo que hay que pensar las cosas. Te les deseo lo mejor a todos. Y pues acá podemos ayudarte también a conseguir un pasaje de regreso a Argentina. Lo agradezco. Y que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Gracias. Gracias.